Bienvenidos a Seantos Bienvenidos a Seantos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy Jano Cordero Yo soy Jano Cordero Yo soy Jano Cordero Y yo soy Jano Cordero del canal de Youtube Jano Cordero Games Jano Cordero Games Notoo . . . . ¡Hola! 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 ¿Aló? ¿Se sigue con él? Hola ¿Viste el video? Sí, el 2016 fue un buen año en realidad pero las cosas van a cambiar el próximo año Sí Sí, Jano Cordero Games va a cambiar ¿En serio entero? Le vamos a cambiar el nombre De ahora en adelante Jano Cordero Games será... Jano Juega ¿En serio? Más fácil y simple Ahora todas las cuentas van a ser Agro Baja no Juega En Instagram, en Facebook y en Twitter Así que empieza a seguirme ya ¡Gracias! ¡Feliz año nuevo para ti también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!